Música Desde que llegué al área hace tres años, pues una de las ejes de acción era favorecer encuentros de formación o de reciclaje, al fin y al cabo de intercambio de experiencias con el sector turístico y especialmente con los hoteleros desde el municipio. Pero sí es verdad que nos encontramos en un momento justamente donde comenzaba la crisis económica, donde como todos sabemos ha proliferado de una manera pasmosa, congresos, foros, etcétera, 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 y donde sí es verdad que quizás se da respuesta a parte de la necesidad del sector, pero lo que sí después de esos foros y congresos, a los cuales también yo asisto por supuesto, el principal comentario que escuchaba a la salida era, sí está todo muy bien, pero qué bien es la teoría, y qué me ayuda en la práctica, qué me ayuda en mi día a día, qué es lo que a mí me preocupa. Entonces a partir de ahí, pues el tema de hacer foros y congresos, obviamente lo descarté porque era más de lo mismo, y yo sabía de que sobre todo en un entorno como este no puedes ir a más de lo mismo, intentar diferenciarte y hacer algo específico y que cubra una necesidad concreta. Yo no quería abarcar todo, sino yo tenía muy claro cuál es la necesidad que tenía yo como concejal y el sector turístico de Arona. A partir de ahí, después de mucho investigar, de ver lo que estaba haciendo por ahí, de muchas conversaciones con ustedes, con Hostel Tour Innova, con Joaquín, y después con Jimmy, y con Carlos, etcétera, etcétera, con todo el equipo que componéis Hostel Tour Innova, pues me di cuenta de que este formato podía pegar, y por eso a partir de hacer esta experiencia piloto, pero precisamente el origen fue ese, la necesidad que el sector tenía de querer profundizar en algo concreto, pero sobre todo de que sea un formato, que fuese un formato donde ellos pudieran hablar, opinar, criticar, sin miedo a nada. Y de que no fuera el típico foro de llegar, de que viene un ponente, como en este caso puede ser Jimmy, que es un profesional y un auténtico crack, que diga su experiencia, su tendencia, pero donde el hotelero se vaya pasivamente. Entonces yo creo que la ventaja estaba en el... yo creo que la clave de este café ha sido el 2.0, que es una bidirección, yo emito pero tú me devuelves. Yo creo que eso en muchos congresos y foros no se tiene, porque siempre con el tema del tiempo, que si la preguntita es que se la da azafata cuando la mesa va retrasada, al final nos vamos escuchando a una persona con más de lo mismo, y yo creo que ahora mismo tenemos que apostar por hacer algo diferente y apostar por el cambio, ¿no? Yo creo que el café 2.0, si no es la solución a todos los males, que sabemos que eso no existe, creo que sí puede ser una herramienta más importante para el sector turístico de Arona. Entonces primero fue un desconocimiento de no saber qué formato es este, a ver qué me vas a presentar ahora, ¿no? Un poco a la defensiva. Y después ya, pues a partir ya que se le explicó la idea, pues la verdad que lo que es el recibimiento fue bastante bueno, ¿no? Creo que el valor que lo decía desde el principio, desde que hicimos la presentación esta mañana, al inicio de la mañana del café, sobre todo, yo decía que era la parte más importante, no era tanto la charla de Jimmy, y le pedí disculpas inclusive, sino era la segunda parte, ¿no? En la que ellos opinaran, criticaran a Jimmy, o complementaran a Jimmy, o subieran a Jimmy, ¿no? O cuestionaran a Jimmy, ¿no? Yo creo que me ha sorprendido, yo confiaba en que un par de personas intervinieran, dieran sus experiencias y algunos fuera crítico, como han sido, que es lo más que me ha gustado, porque creo que ese es el foro, ¿no? El café, es idóneo para hacer esas críticas, pero sobre todo me ha sorprendido mucho los comentarios de auténticas experiencias, ¿no? Y he notado por parte del empresariado que creo que hemos dado en la diana, ¿no? Ellos han visto de que por fin no viene aquí a contarme, sino viene a contarles, pero para que yo hable, ¿no? Para que yo pueda decir y pueda actuar y pueda corregirle y también pueda... Él aprende de mí, porque yo he aprendido, y yo creo que Jimmy también me decía anteriormente de que había aprendido también de muchos de ellos, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha acertado y es lo que ha permitido al sector de que esto no es más de lo mismo, esto es algo diferente, que en este caso Turismo de Arona con Hostel Turinova nos traen, y yo creo que esa ha sido la clave, ¿no? El que es un tema bidireccional donde estamos poniendo las cartas en la mesa para todos ir en beneficio de todos. A partir de ahora continuar, ¿no? Yo llevo ya dos o tres páginas de... Iba apuntando todos los comentarios que se hacían con nombre, apellido, tenemos los e-mails de todos ellos, a partir de ahora pues relación absoluta con ellos, ¿no? Intentemos mantener el contacto y sobre todo la principal sugerencia que hacía la mayoría antes de profundizar en temas ya concretos del Café 2.0 era, por favor, con más periodicidad, por favor, vamos a continuarlo, por favor, que esto no quede aquí. Esos son los principales comentarios que se repiten en esas hojas, ¿no? Por lo tanto yo creo que a partir de ahora es continuar y sobre todo es que esta semilla no se pierda, ¿no? Y sobre todo que ahora el efecto multiplicador ese que espero que... Había muchos directores de hotel, muchas presentaciones de empresarios del municipio, sobre todo que están en zonas turísticas, que es la oferta complementaria que tiene una incidencia directa en el turista y yo espero que eso tenga un efecto multiplicador, ¿no? Porque como hablamos, a veces vale más que lo diga una persona de fuera, ¿no? Y llamo a otro hotel y digo, ¿no fuiste al Café 2.0 de Arona? ¿Por qué no fuiste? Pues mira, te lo perdiste porque la verdad que, pues, hicimos, saqué esto en claro, ¿no? Y yo creo que eso es mucho mejor que si yo voy a venderle el Café 2.0 a un hotelero, ¿no? Por lo tanto, creo que esa cineje, creo que confío en que se dé y que es lo que permita que Arona en ese sentido se diferencie, es un destino donde con el sector se acostumbra a tener esa curiosidad de trabajo y esa filosofía de trabajo. Lo importante de estos encuentros es que realmente sean útiles para la gente. Siempre hablamos de que si la gente viene a un evento que organiza Hostel Turino y se va con la sensación de que han invertido tiempo y no lo han perdido, pues ese ya nuestro objetivo está cumplido.